Bienvenido a este curso básico de finanzas y economía. De ahora en adelante, cada vez que alguien te hable de renta fija, renta variable, ETFs, fondos indexados, reservas federales, tasas de interés, vas a saber exactamente de lo que están hablando. Y eso te va a ayudar muchísimo a mejorar tus finanzas, porque además también vas a aprender a detectar los mejores momentos para realizar determinadas inversiones. Todo eso y más es lo que veremos el día de hoy y eso me hace inmensamente feliz. Además, aquí abajo en la descripción les voy a dejar el índice, pero con marcas de tiempo para que cuando tú regreses y estés buscando un tema en particular, simplemente le des allí en el minuto exacto de ese tópico que te interesa. El primer punto que debemos comprender es qué son los bancos federales, cuáles son sus principales funciones y por qué a cualquier ciudadano de a pie nos interesa saber esta información. Muy bien, los bancos federales que son los que administran las reservas federales de todos los gobiernos son aquellas instituciones que poseen el monopolio de imprimir y distribuir dinero. Y su función principal, obviamente, es establecer la política monetaria de cada país. Es decir, ellos son los que prácticamente establecen las reglas del juego. Y dentro de todas las funciones que tienen los bancos federales, también llamados bancos centrales, hay una función que nos interesa muchísimo a ti y a mí, porque los bancos centrales establecen las tasas de interés. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque de las tasas de interés podría desprenderse problemas o beneficios. Problemas como la inflación y beneficios como aumentar el poder adquisitivo de las personas. Ya viste por qué nos interesa estar informados sobre todas las decisiones que van tomando los bancos centrales y especialmente uno al que conocemos como la FED, que es la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué nos interesa mucho? Porque hemos dicho que los bancos centrales son los que dictan las políticas monetarias. Y como ustedes saben, desde que terminó la Segunda Guerra hasta la fecha, la política monetaria que rige en prácticamente todo el mundo es la que estableció Estados Unidos. Ven lo que está pasando en la economía y no ven la relación con la emisión de moneda de la Reserva Federal. Tienen que ponerse a hablar del banco central, que es la clave de la economía mundial y de la economía estadounidense, y también de la crisis que estamos viviendo. Comprendamos en qué momento los bancos centrales establecen tasas de interés bajas o tasas de interés elevadas. Los bancos centrales tienen el poder, el grandísimo poder y responsabilidad de permitirle a la gente acceder de una manera más fácil o más difícil a financiamientos. La Reserva Federal anticipó hoy que pronto subirá la tasa de interés. Es una estrategia para frenar la inflación. El resultado explica el impacto que este aumento puede tener en sus finanzas. Medida que afectará principalmente a quienes pagan un financiamiento con tasa variable. Uno va pagando, pero el interés te suma y te suma y te suma y terminas pagando el doble. Las tasas de interés muy bajas se establecen precisamente para ayudarle al país a que tenga dinero para consumir. Esto se hace generalmente cuando hay alguna complicación en los mercados, cuando las finanzas de los países no están saludables, precisamente como sucedió al inicio de toda esta complicación sanitaria que inició a principios del 2020. Bueno, precisamente en ese momento en donde comenzó una crisis económica prácticamente a nivel mundial, los bancos centrales estratégicamente bajan las tasas de interés. Cuando hablamos de bajar las tasas de interés, popularmente decimos hay dinero barato y es dinero barato precisamente porque puedes acceder a financiamientos costosísimos como el de una casa, el de un automóvil, el de un local y las tasas de interés pueden ser tan bajas que en algunos casos y obviamente de manera momentánea van a estar fijadas en 0 o 0.1 o 0.2 por ciento que son tasas ridículamente bajas. Te van a prestar dinero prácticamente a cambio de nada más que se los regreses, obviamente. Y no te van a cobrar intereses siempre y cuando se lo devuelvas en ese periodo de tiempo en donde las tasas de interés están bajas. Y así es como ellos incentivan el consumo. Ellos saben perfectamente cómo nos vamos a comportar prácticamente todas las personas cada vez que ellos aprieten un botoncito o jalen una palanca. Ellos ya saben qué es lo que vamos a hacer nosotros reaccionando precisamente a esa estrategia que ellos establezcan. Así que ellos saben que cuando bajan las tasas de interés vamos a ir todos corriendo a los bancos a solicitar financiamientos para comprar casas, para comprar departamentos, para comprar automóviles, incluso solicitamos tarjetas de crédito porque las tasas de interés son tan bajitas que podemos estarlas usando como si fuera dinero corriente. Y entonces la población se siente muy bien. Ese es el efecto que se genera cuando bajan las tasas de interés. Todos sentimos que estamos viviendo una temporada de abundancia económica y por eso nos atrevemos incluso a tomar riesgos financieros mucho más allá de los que tomaríamos en otras condiciones. Por eso cuando bajan las tasas de interés la bolsa de valores sube. Cuando bajan las tasas de interés las criptomonedas suben. Nos vamos a la bolsa de valores, compramos acciones, empezamos a correr demasiados riesgos porque nos sentimos financieramente seguros. Y esas son las consecuencias de haber actuado así cuando hay abundancia económica. Pero sabemos que esta abundancia económica es ficticia porque era prestado. Ahora vamos a comprender en qué momento los bancos centrales suben las tasas de interés. Todo ese dinero que nos estuvieron prestando a tasas bajísimas ahora nos lo piden de regreso. ¿Y cuál es la mejor manera de cerciorarse de que les vamos a devolver todo ese dinero? Pues elevando las tasas de interés. Si ellos elevan las tasas de interés ahora sí nosotros vamos a tener prisa por devolverles todo ese dinero porque de lo contrario vamos a estar pagando mucho dinero por los préstamos, por los financiamientos que solicitamos anteriormente. Así que por eso es que es de muchísimo cuidado solicitar créditos con tasas cero, con tasas muy bajas porque a veces en los contratos en la letra chiquita dice que puede cambiar de un momento a otro. Y este podría ser ese momento en donde los bancos centrales dicen ya devuélvanme todo ese dinero porque ya lo necesito para infraestructura, para crecimiento del país, etcétera. Medida que afectará principalmente a quienes pagan un financiamiento con tasa variable. Uno va pagando pero el interés te suma y te suma y te suma y termina pagando el doble. Y esto nos lleva al siguiente punto muy importante que es la inflación. Este es un fenómeno que prácticamente hasta el siglo XV nadie lo conocía. En resumidas palabras la inflación es la reducción del poder adquisitivo de las personas. Y esto es un fenómeno que desde luego nos afecta muy seriamente a todos nosotros porque con determinada cantidad de dinero cada vez nos alcanza para menos. Nos alcanza para menos pues obviamente porque hay una subida de precios. Ahora tengo que serles muy honesto. La gran mayoría de los países maquilla el porcentaje de inflación. Casi siempre es mucho más elevado de lo que se publica oficialmente. Así que ahora ya lo sabes. Existe inflación cuando suben los precios de las cosas y por lo tanto se disminuye el poder adquisitivo provocando que con el mismo dinero cada vez te alcance para menos. Y ahora vamos al siguiente punto del que todo mundo habla pero que casi nadie comprende con claridad y que incluso confunden mucho dos términos. Me refiero a la devaluación y la confusión existe precisamente entre devaluación e inflación. Ya vimos que inflación es cuando los precios de las cosas suben por lo tanto con el mismo dinero a ti te alcanza cada vez para menos. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Ahora conozcamos la devaluación. La devaluación es un término relativo porque es una devaluación de una moneda en relación con otra. Por eso por ejemplo cuando escuchamos se devaluó el peso mexicano es porque estamos haciendo una comparación con otra divisa. Casi siempre es con respecto al dólar estadounidense. Así es que se devaluó el peso mexicano con respecto al dólar estadounidense. Esto significa que el dinero está perdiendo valor y te lo voy a explicar precisamente cuando existía el patrón oro. Anteriormente los billetes eran cheques al portador que estaban respaldados por oro. Es decir las personas podían ir a los bancos y cambiar ese cheque que tenían de 100 dólares por ejemplo y les entregaban 100 dólares en oro. Todo el dinero estaba respaldado en oro pero llega ese momento crítico en donde los bancos centrales imprimen más dinero del que existe en oro. Allí es cuando ya decimos que esa moneda se devaluó precisamente porque ahora en circulación hay más dinero de lo que tenemos en las reservas de oro. Imprimir más dinero es una solución ficticia, dañina, es tratar de tapar el sol con un dedo, es intentar curar una enfermedad gravísima con un jarabito para la tos. Esto que tú estás viendo ahora mismo es un billete de 500 millones de dólares impreso por la Reserva Federal del Banco de Zimbabue. Este es un billete totalmente real y oficial pero resulta que esta cantidad de dinero allá en Zimbabue les alcanza apenas para comprar unos panecitos o unos cuantos plátanos. Esa es la gravísima consecuencia de imprimir cada vez más dinero cuando no hay ningún soporte de ese dinero circulante y eso es la devaluación. Ahora avanzamos a un tema muy importante que sé que te gusta mucho es el tema de las inversiones y dentro de las inversiones tenemos inversiones en renta fija e inversiones en renta variable. Yo sé que esto puede sonar a chino pero es muy sencillo. Arranquemos con las inversiones de renta fija que son las más sencillas. Se le llama de renta fija precisamente porque desde el momento que firmamos el contrato de inversión se fija, se estipula el porcentaje de interés que vamos a ganar por la cantidad de dinero que hayamos invertido. Es decir, conocemos anticipadamente el dinero que vamos a ganar por haber realizado esa inversión. Tan tan, es así de sencillo. Por ejemplo, si hoy tú inviertes mil dólares en un instrumento de renta fija en donde la tasa de interés es del 5% anual, tú ya sabes que exactamente dentro de un año tú vas a tener mil cincuenta dólares. Por eso es que las inversiones en renta fija son las más seguras pero también son las que menos rendimiento dan porque el rendimiento en muchas ocasiones pues está relacionado con el nivel de riesgo. Y los tres principales instrumentos de renta fija son los bonos federales, los inmuebles de alquiler y los pagarés. Te voy a explicar qué son los bonos federales, los otros dos los conoces muy bien. Los bonos federales son precisamente esos instrumentos a partir de los cuales los gobiernos le piden dinero a las empresas y a las personas. Y es así como tú y como yo y como cualquier persona o empresa le presta dinero al gobierno a cambio de un interés fijo. Por eso es que decimos que los bonos federales pues son uno de los instrumentos más seguros que existen al momento de invertir. Pero recuerda que a mayor seguridad menor es el rendimiento. Avanzamos ahora con las inversiones de renta variable. Se llama renta variable precisamente porque no sabes exactamente cuánto vas a ganar por la inversión que estás realizando el día de hoy. Es más, en algunas ocasiones ni siquiera sabes si vas a ganar dinero porque incluso podrías o no ganar o perder dinero. ¿Y cuáles son los principales instrumentos de renta variable? Las acciones en la bolsa de valores, los fondos indexados, los índices desde luego que cotizan en la bolsa de valores, los ETFs que también son instrumentos de la bolsa de valores y los fondos de inversión de renta variable. Pero en ninguno de ellos puedes saber exactamente cuánto vas a ganar en cada periodo. Incluso podrías perder dinero. Claro que aquí es en donde vas a encontrar los rendimientos más jugosos precisamente porque como dijimos antes, a mayor riesgo mayores son los rendimientos potenciales. Y esto nos lleva al siguiente punto que es mucho muy importante, el SP500, el famoso Standard & Poor's 500 que seguramente tú has escuchado mencionar a un montón de gente hablar precisamente de este instrumento. El índice Standard & Poor's 500 entró por un momento en territorio bajista esta semana al tener una caída de más del 20% desde su máximo histórico en enero. Cuando nosotros invertimos en el SP500, lo que en realidad estamos haciendo es invertir de manera indirecta en las 500 principales empresas de Estados Unidos, que generalmente son algunas de las más importantes a nivel mundial. ¿Y esto qué beneficios y qué contras tiene? Como estamos invirtiendo en un instrumento indexado porque el SP500 es un índice, es decir, lo que hace es reflejar las utilidades o pérdidas de las 500 empresas más importantes del mundo. Bueno, lo que estamos haciendo es dispersar el beneficio, todo el beneficio ganado entre las 500 empresas. Te voy a poner dos escenarios para que se comprenda perfectamente bien esto. Si tú hubieras invertido en Tesla directamente, en donde Tesla hace un año pues generó todas esas utilidades y a ti te hubieran tocado 500 mil dólares, si tú inviertes directamente en Tesla, esos 500 mil dólares son para ti. Pero cuando lo haces a través del SP500, esos 500 mil dólares se distribuyen en las 500 empresas, por lo tanto a ti solamente te corresponden mil dólares, que es la división de 500 mil entre 500. Podemos decir que este es un contra, pero ya sabes que todo es relativo y todo depende de la óptica. Si quieres ver el vaso medio vacío o medio lleno. Si lo quieres ver medio vacío, este es un contra, pero si lo quieres ver medio lleno, este es un pro porque este también puede ser uno de los principales beneficios de invertir en el SP500. Ahora te voy a poner el caso contrario, continuando con el ejemplo anterior en donde tú invertiste directamente en Tesla. Suponiendo que Tesla tuvo una pérdida estrepitosa en donde tú hubieras perdido 500 mil dólares, bueno, esa pérdida tan grande la absorbes tú en su totalidad. Pero ¿qué pasa si lo haces a través del SP500? Pues que esos 500 mil dólares distribuidos entre las 500 empresas en las que estás invirtiendo, pues a ti solamente te corresponde una pérdida de mil dólares. ¿Ves la diferencia entre invertir directamente en acciones y hacerlo a través del SP500? Que por cierto, ahora mismo estamos viviendo una caída del SP500, precisamente por toda la situación tan grave a la que nos estamos enfrentando ahora mismo. Ahora mismo estamos viviendo un colapso financiero y un colapso se da precisamente cuando son muchas cosas las que están fallando de manera simultánea. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Pero además, ya sabes que cuando las tasas de interés bajan, la bolsa de valores sube. Cuando las tasas de interés suben, la bolsa de valores baja. Precisamente porque ahora las personas como tienen menos dinero, porque en la gran mayoría de las ocasiones esto se da junto a una inflación, entonces tenemos menos dinero. Reducen el consumo. Hay menos dinero para las personas. Cuando tenemos menos dinero, obviamente no vamos a estar tomando riesgos adicionales. Ahí es en donde no queremos incertidumbre, no queremos arriesgar nuestro dinero. Todo lo contrario, queremos protegerlo. Así que lo sacamos de los instrumentos de renta variable y nos vamos a renta fija. Nos vamos a ir, por ejemplo, a bonos federales. Y ahí también tenemos una correlación muy, pero muy interesante. Recuerda esto que es regla básica de las finanzas. Cuando suben las acciones, bajan los bonos federales. Cuando bajan las tasas de interés, sube la bolsa de valores y obviamente la gran mayoría de los instrumentos de renta variable, es decir, los de riesgo. Acuérdate perfectamente de esto que te estoy diciendo que es lo que te va a ayudar a invertir. Si bajan las tasas de interés, suben las acciones. Por lo tanto, suben todos los activos de renta variable. Pero ¿qué pasa si suben las tasas de interés? Si suben las tasas de interés, bajan las acciones y todos los activos de renta variable. Por lo tanto, si suben las tasas de interés, ¿cuál es el instrumento que también va a subir? En donde prácticamente todo mundo va a ir a invertir allí. Te voy a ir dando pistas en lo que respondes. Si suben las tasas de interés significa que vamos a tener menos dinero. Si tenemos menos dinero, no queremos arriesgarlo. Queremos protegerlo. Por lo tanto, ¿en dónde vamos a invertir nuestro dinero? Bueno, exactamente, en renta fija. Nos vamos a ir a los bonos federales, a los bonos del gobierno. Ahora vamos a hablar de dos instrumentos de inversión mucho muy importantes y sus principales diferencias porque sé que tienen muchas dudas. El primero son los fondos de inversión indexados y el segundo son los ETFs. Por ejemplo, si tú quisieras invertir en el SP500, lo puedes hacer a través de un fondo indexado al SP500 o a través de un ETF indexado al SP500. Que esté indexado significa que refleja el comportamiento de un índice. Este puede ser el SP500, puede ser el Nasdaq, etc. Para que tú decidas en cuál invertir, te voy a platicar de sus principales diferencias. Un ETF se comporta exactamente igual a una acción, una acción en la bolsa de valores. Y un fondo indexado se comporta exactamente igual que cualquier fondo de inversión. Si tú inviertes en un ETF, tú vas a pagar las comisiones de compra y venta, así como los impuestos, hasta que hayas vendido ese ETF, que es exactamente cómo funcionan las acciones. Y otra gran diferencia es que los costos de mantenimiento y operación de un ETF son muy baratos con respecto a los fondos indexados. ¿Por qué? Porque los ETFs funcionan de manera automática. Es decir, no necesitan que ninguna persona, que ningún gestor esté detrás de tu ETF trabajando en él para generar rentabilidad. Por lo tanto, baja el costo de mantenimiento y operación. En cambio, en los fondos indexados forzosamente requieren de un gestor. Es decir, a una persona que está trabajando allí en tu fondo indexado para provocar ganancias. Y obviamente, esta persona no lo va a hacer gratuitamente. Las empresas le pagan a él un salario para que esté trabajando en los fondos indexados. Esta es la principal diferencia. Por lo tanto, es más barato el mantenimiento y operación de un ETF que el de un fondo indexado. Este puede parecer un gran contra de los fondos de inversión. Entonces parecería que la balanza se estaría inclinando hacia los ETFs. Pero los fondos indexados, como se comportan exactamente igual que los fondos de inversión, a nivel fiscal tienen un gran beneficio. Porque los fondos indexados te permiten diferir tus impuestos. Hay una ley que te dice que tú puedes estar exento de pagar impuestos de tus fondos indexados siempre y cuando reinviertas ese dinero en otro fondo de inversión. Entonces tú puedes brincar de un fondo de inversión a otro fondo de inversión a otro fondo de inversión y jamás estar pagando impuestos porque estás reinvirtiendo ese dinero. Así que este es un gran pero grandísimo beneficio que tienen los fondos indexados a cambio de que el costo de mantenimiento sea bastante elevado. Y esto nos lleva al siguiente gran punto que es la bolsa de valores. Te voy a compartir la analogía con la que yo explico la bolsa de valores y te aseguro que te va a quedar perfectamente claro. Imagínate que la bolsa de valores es un hipódromo. Y los caballos de carreras que compiten son las empresas. Y los jinetes de los caballos son los CEOs, los líderes ejecutivos de las empresas. Y la taquilla es la casa de bolsa. Cuando tú inviertes en acciones de una empresa lo que estás haciendo es apostar por ese caballo confiando en el liderazgo del jinete o sea del CEO de esa empresa. ¿Y dónde compramos las acciones? Pues mira prácticamente nadie va a las empresas a tocar la puerta y decir oye véndeme unas acciones de tu empresa. En realidad todos lo hacemos a través de una casa de bolsa a la que también se le llama broker. Son los intermediarios entre quien vende las acciones y quien las compra. Nosotros no podemos comprar acciones en la bolsa de valores. La bolsa de valores no compra ni vende nada. La bolsa de valores es la pista de carreras. En la pista de carreras o sea en la bolsa de valores sólo se determina quién gana y quién pierde. Nada más. Allí sucede la fluctuación de los precios de las acciones. Y ahora en la bolsa de valores no solamente compramos acciones y no solamente invertimos en fondos indexados. También podemos invertir en materias primas y en divisas. Es muy sencillo comprender las materias primas. Las materias primas son oro, plata, bronce, cobre, petróleo, paladio, etcétera. Si tú compras oro y plata de manera física pues acuérdate que debes proteger, debes resguardar el oro y tu plata y eso suele ser bastante costoso y riesgoso. Pero si lo haces a través de la bolsa de valores pues desde luego que reduces el costo de resguardo y protección y las divisas son las monedas de intercambio que tienen pues todos los países. Ojo dije de intercambio cuidado con esto porque algunos consideran al bitcoin por ejemplo como una divisa y no el bitcoin no ha llegado a ser una divisa porque no ha logrado consolidarse como un instrumento de intercambio. Es difícil, es tardado y es costoso comprar por ejemplo una hamburguesa con bitcoins porque tan solo la comisión que estás pagando por esa operación en la blockchain pues es muy costosa todavía, a lo mejor más adelante no, pero todavía no logra ser una divisa. Las divisas son las monedas oficiales de intercambio de cada país y algunos pues invierten en dólares, algunos invierten en euros esperando que estos suban de precio con el tiempo. Pero mucho cuidado con esto porque recuerda que toda divisa siempre va a tender a su valor real que es cero. Y por último y con esto vamos a cerrar este curso vamos a comprender rápidamente la diferencia entre invertir y hacer trading. Una inversión es aquella en donde tú sostienes tu posición a mediano y largo plazo que van desde 3, 5, 10, 20 o hasta 30 años. Esa es una inversión, propiamente dicho una inversión pasiva. En cambio el trading es una inversión activa porque requiere de trabajo y las inversiones pasivas no requieren de trabajo, ellas están trabajando solitas por ti. El trading es una inversión activa, requiere de tu trabajo, requiere de tu tiempo, requiere de tus conocimientos, requiere de tus habilidades, incluso requiere de una hábil gestión emocional. En el trading tú haces operaciones veloces, incluso hay algo que se llama day trading en donde tú haces operaciones todos los días. Si tú haces trading en realidad no eres un inversionista, eres un comerciante. Y esto deriva en dos términos muy importantes que debes comprender. En realidad son dos fenómenos que debes comprender y es saber exactamente en qué momento estamos viviendo un mercado bajista y cuando hay una corrección que no es lo mismo. Cuidado con esto. El índice estándar en Poole 500 entró por un momento en territorio bajista esta semana al tener una caída de más del 20 por ciento desde su máximo histórico en enero. Una corrección económica es aquella en donde en un mercado alcista los precios pueden bajar precisamente para corregir su valor. En cambio el mercado bajista sucede cuando esta pérdida o disminución de valor se da de manera sostenida y prolongada. Cuando la caída se da de manera consistente y prolongada por más de dos meses ya podemos saber que esto es un mercado bajista. Y así es como hemos llegado al final de este primer curso de finanzas y economía. Si llegaste hasta acá te felicito. Has pasado con 10 simplemente por haber concluido este curso de finanzas y economía. Y ahora sí me despido pero tú y yo tenemos una cita y nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas.